Terminó el censo de habitantes de calle en la capital colombiana, 19 de las 20 localidades fueron censadas. Las personas en las calles de Bogotá estuvieron por lo menos 599 personas, censando las 24 horas del día en la capital. Secretario de Integración Social, bienvenido a Arriba Bogotá. Detalles y resultados de ese censo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Contentos con el resultado, terminamos una operación de 15 días, 24-7, ardua pero muy satisfactoria. Logramos movernos por toda la ciudad, por todos los cuadrantes, casi sin problemas. Tuvimos la confianza de los habitantes de calle, querían ser censados, había mucha recepción. Llegamos a un total de 11.260 encuestas. Aumentan con respecto al censo pasado que fueron 9.538. Aunque es un resultado preliminar que tiene que estar sometido a ciertos procesamientos y duplicados, yo creo que sí podemos concluir que el fenómeno al menos no decreció, ¿sí? Que el fenómeno está aumentando en Bogotá. Aumenta por debajo de lo que esperábamos, sinceramente, pero aumenta. Y además cambia su localización en la geografía de la ciudad. Se le iba a preguntar, secretario, las localidades, ustedes decían que encontraron un aumento significativo en ciertas localidades. ¿Cuáles son esas localidades que en este momento fueron censadas y que encontraron ese aumento? En casi todas las localidades visualizamos un aumento, ¿sí? Excepto en las del centro, que es donde más se concentran, que siguen siendo el centro de concentración, pero se redujeron un poco. Pero vale la pena destacar unas localidades que se fueron con el doble casi, ¿sí? Como son Bosa, Fontibón y Kennedy, Suba, perdón, sí, Suba. Suba, Bosa y Fontibón se fueron más del doble, más de 2.4 veces lo que tenían en 2017. Lo que nos hace pensar que el fenómeno se está dispersando. Ya no está tan concentrado en mártires y Santa Fe como históricamente lo ha sido. Sí, el tema de los niños, secretario, también es algo que se preguntan mucho las personas en este momento. ¿Encontraron ustedes en este censo, en las calles, menores de edad, viviendo de pronto en algunos sitios, en cambuches o en algún sitio? Sí, muy pocos, la verdad, muy pocos. También esperamos más. Unos casos muy puntuales, yo diría que anecdóticos, en donde activamos rutas de restablecimiento de derechos. Yo pensaría que en la mayoría de los casos se trataba de cambuches de hogares que oscilan entre pagadiario y cambuche, ¿sí? Por lo general los niños tenían los papeles en regla, estaban escolarizados, pero hicimos el trabajo de activar las rutas cuando era necesario. Sin embargo, vale decir que esto ha cambiado mucho en Colombia y en Bogotá. En los años 80, en los años 90, había muchos niños habitantes de calle. Por eso el trabajo tan importante y pro desde ese entonces. Yo creo que ese no es un fenómeno que ahorita estemos viendo muy fuerte, aunque con casos puntuales que hay que activar. Secretario, ¿qué viene para cada una de las personas, para los habitantes de calle en este momento? Sabemos que en el plan de desarrollo está también este grupo poblacional. ¿Qué viene para ellos? Vienen unas estrategias muy importantes. Este censo no es solo para contar a la gente. Es para crear perfiles que nos permitan darle contenido a la estrategia. Por ejemplo, ¿en dónde vamos a tener foco en la prevención? Localidades como San Cristóbal y Usme nos dimos cuenta que tienen un consumo de gente joven que probablemente es el que está originando la habitabilidad en calle. Hay localidades que originan el fenómeno y otras que son receptoras. Entonces, por ejemplo, la estrategia de prevención ya sabemos dónde localizarla. Y los perfiles de los habitantes de calle cambian mucho de localidad en localidad, lo cual nos va a permitir darle contenido a nuestros servicios. Es el resultado que han entregado por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social en este momento. Localidades como Bosa, Fontibón y Suba han aumentado ese número, ese registro de personas que habitan las calles en la capital. Ustedes por el momento tienen más información en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.